Hola a todos Yo soy Mar Espero que se encuentren super bien El día de hoy Bueno, he vuelto No me voy a ir, no se preocupen Muchas personas me estuvieron escribiendo que Pensaban que ya no iba a volver Pero si, no se preocupen voy a seguir haciendo videos Bueno Esta semana he estado Pues bastante ocupada Pero por fin pude darme un tiempo Para grabar este video He estado muy Estresado también Bajo mucho estrés Han estado muy pesados Los proyectos Disculpenme por eso, pero en fin No estoy aquí para hablarles sobre mi Sino sobre un tema super importante Yo por Instagram les Hice pregunta Les hice preguntas acerca de Que querían que yo comenzara a hablar Y también en YouTube En la pestañita de comunidad Ahí pueden checarlo todo Bueno La mayoría de ustedes votó Sobre el tema de Ansiedad y depresión Había visto un comentario De una persona Que me dijo que realmente Que pues no le parecía Que hablará de estos temas Porque realmente Prefiere tocarlos con Un especialista ¿No? Con los expertos Vaya Y hasta cierto punto Estoy muy de acuerdo Con ello Y también Realmente me daba un poco de miedo Hablar sobre estos temas Porque no sabía Cómo abarcarlo ¿Saben? No sabía Cómo encontrar pues Las palabras correctas De nueva cuenta Si llegan a A ver que me llevo a equivocar En lo que voy a decir El día de hoy Estoy abierta A que me lo pongan Acá abajo Y así todos nos Tenemos una retroalimentación ¿No? Nos educamos Acerca del tema Ya hice Una investigación previa Acerca de este tema Y básicamente Vi un video De un Psicólogo Neuropsicólogo Si no me equivoco Me parece que es Cris Núñez Y bueno Este doctor Explica Tengo palabras Un poco más Sintetizadas Lo que es la depresión Y la ansiedad No Realmente Sintetizadas No es la palabra Sino Con palabras Que nosotros Podemos entender ¿No? Él explica Que la ansiedad Y la depresión Van muy de la mano Porque bueno Junto Estos dos Estos dos temas Porque A nivel Psicológico Desde un punto de vista Psicológico Todo esto Pues bueno Tienen características Similares ¿No? Vaya la ansiedad Es Pues esa preocupación ¿No? La preocupación Excesiva ¿No? Sobre ¿Qué es lo que va a pasar En un futuro? Estoy viendo Para acá Porque Tengo Varias notas Para que no se me vayan ¿No? Entonces Bueno Después está Tenemos la depresión Que son los pensamientos Que Llegamos a tener Sobre que No merezco tal cosa No valgo nada Es un pensamiento Recurrente ¿No? Negativo Bastante Negativo Sobre Nosotros Mismos Sobre Nuestro Entorno Sobre Las personas Con las que Nos relacionamos Lo mejor Que podrían hacer Es buscar Terapia ¿Vale? Buscar un Especialista En el tema Pero Si de algo Les puede servir Este video Créanme Yo Estoy muy feliz También Bien Hay que tener Muy en cuenta Que los pensamientos En la depresión Y la ansiedad Son la base Realmente son la base Bien También hay que tener En cuenta Que estos pensamientos Que llegamos a tener No van a desaparecer No Es posible Callar a la mente Vaya Los Los pensamientos En sí No No desaparecen Sí Bueno Él menciona Que estos Pensamientos Son necesarios También Para que no Estemos Cometiendo Cosas Que nos pongan En peligro Están precisamente Para eso Para protegernos Entonces Sin los pensamientos Sin estos pensamientos Realmente Estaremos Poniéndonos En riesgo Una vez que entendemos Por qué es necesario Estos pensamientos Bien El paso Número Uno Para Estos tips Estos consejos Que nos comienza A dar El doctor Es Primero Darme cuenta De De esos pensamientos De De que estoy teniendo Esos pensamientos Y que Hay que hacernos cargo También De esos pensamientos Porque Él explica Que muchas veces Nosotros Vamos por la vida Reaccionando Nada más Sin Identificarlos Realmente Vaya Como yo lo entiendo Por impulso Por así decirlo Entonces Una vez que Identificaste Ese pensamiento El paso Dos Sería Darte cuenta Que Esos pensamientos No están describiendo Tu realidad Que no No es lo que Está pasando Realmente No te está pasando En ese momento Ok No es tu realidad Y hay que De pronto Dejar de De darle Mucha importancia A esos pensamientos Porque son Solo palabras Tienes que estar Consciente De que son Solo palabras No son los que Nos obligan A hacer O dejar De hacer Algo Pues bueno Una vez que Tienes identificado Eso Tienes que Darte cuenta De que En cierto Grado Si llega A obligarte Ese pensamiento A dejar O hacer Algo Debes Entonces Tarte cuenta De que Estás Fusionado Con ese Pensamiento De que De verdad Influye En tus Acciones Le estamos Dando Muchísimo Poder A nuestros Pensamientos Y que Probablemente Pueda Terminar Muy mal Eso Eso Esos Ya sería Pues Un foco Rojo Como lo veo Yo El paso Número Cuatro Es La Defusión Y porque Es importante La defusión Porque Pues bueno Yo Desde Mi punto De vista En ciertas Ocasiones He llegado A darle Muchísima Importancia A esos Pensamientos Que Me ha Hecho Alejarme Incluso De amigos De mis Familiares De mis Obligaciones Incluso Y miren Que realmente En estos Si es que Le he estado Pasando un Poquito Mal La verdad Por ciertas Situaciones No he Tratado De controlar Esos Pensamientos Y decir Sabes Que Tranquila Tranquila Porque El poder Está en ti Siempre Va a fallar Primero La mente No El cuerpo Y es algo Que siempre Lo tenía Muy presente Y es lo que Me hacía Continuar Y continuar Entonces Pues bueno Es otro De mis Tips Que yo Aplico Cuando Cuando los Pensamientos Apoderan De mis Acciones Digo No 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 me voy A dejar Vencer No Yo puedo Más El estrés De pronto También He llegado Tener Ese Sentimiento También Como de Ansiedad Entonces Entonces Yo voy a entender Un poco Esa Esa Parte Pero bueno También Algo que Me ha quedado Claro Y es que A una persona Que está Pasando por Ese Tipo De Cosas No le Puedes Decir Es que Sabes Que Yo Yo te Entiendo No O sea Te entiendo Yo pasé También por Esto Eso es Incorrecto No le Dijas eso A una persona Que está Pasando Por Una Situación Como esa Porque Realmente No Entiendes Aunque Hayas Vivido Algo Similar No Entiendes Cada Quien Vive El dolor De Distinta Manera Cada Quien Vive Sus Procesos De Distinta Manera Así que No No Lo Entiendes Lo Ideal Sería Decirle Sabes Que Aquí Estoy Contigo Aquí Estoy Y Tampoco Tampoco Creo que Ser Prudente Decirle Todo Va Estar Bien A lo Pejor En Algún Punto Al Decirle A una Persona Todo Va Estar Bien Las Calma Puede Que Yo Si No Pero Realmente En Ocasiones No Es Tan Recomendable Decirles Esto Porque Pues Realmente Tú Le puedes Decir Lo Que Sea Todo Está Bien Pero Para Esa Persona El Que Le Digas Eso No Cambia El Hecho De Que Siga Pensando Que Nada Va Estar Bien En Fin Hay Que Cuidar Mucho Nuestras Palabras También Y Hay Que Cuidar Mucho Nuestra Mente Y Bueno Para Ya Casi Finalizar El Video Les Quiero Compartir Un Ejercicio De De Fusión Que Es Lo Que Les Estaba Comentando Que Es Cuando Te Das Cuenta De Que Realmente Tus Acciones Están Siendo Influenciadas Por Los Pensamientos Que Tienen Que Por Ejercicio No Soy Capaz De Lograr Las Cosas No Soy Capaz De Lograrlo Hay Que Hacer Esto Primer Paso Hay Que Repetirse De Die A Quince Veces El Pensamiento No Soy Capaz De Lograrlo No Soy Capaz De Lograrlo No Soy Capaz De Lograrlo Así De Die A Quince Veces El Segundo Paso Es Estoy Pensando Que No Soy Capaz De Lograrlo Es Lo Que Vas Estar Repitiendo Estoy Pensando Que No Soy Capaz De Lograrlo Estoy Pensando Que No Soy Capaz De Lograrlo Después Viene Otra Tercera Frase Que Le Vas A Poner Y Es Me Do Cuenta Que Estoy Pensando Que No Soy Capaz De Lograrlo Me Do Cuenta Que Estoy Pensando Que No Soy Capaz De Lograrlo Me Do Cuenta Que Estoy Pensando 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 Que No Soy Capaz De Lograrlo Eso Hace Que Te Des Cuenta Que Puedas Separar Entre El Pensamiento Y Lo Que Realmente Eres Porque El Pensamiento No Eres Tú Solo Es Un Pensamiento De Verdad Espero Que Les Estén Ayudando Que Les Estén Funcionando Y Que Los Entiendan Los Entiendan Y Que Les Demos La Importancia Que Merecen A Estos Temas Porque Realmente Hay que Tener La Mente Súper Abierta Para Poder Entender Estos Temas Y Si Antes No Pensabas De Esta Mane Y Gracias A Este Video Ya Te das Cuenta Y Dices Vaya Realmente Es Que Si Claro Que Importa Claro Que Depresión Y Ansiedad No Es Algo Que No Es Porque Las Personas Quieren Llamar La Atención O Porque Estén Tristes O No Tenga Nada Que Hacer También Otros Tips Que He Llegado A Investigar Es Que Te Mantengas Activo Que A Mayor Actividad A Mayor Actividad Menor Depresión A Menor Actividad Mayor Depresión Creo Que Mientras Más Te Mantengas Activo Menos Vas A Tener Esos Pensamientos Porque La Mente Se Mantiene Ocupada Cierto Esto Me Ha Funcionado Demasiado Porque Estos Días He Estado Teniendo Esos Pensamientos De pronto Tristes Bajoneada Saben Te da El bajón Emocional Te da El Breakdown Mental Breakdown Entonces Pues Es Complicado A veces Mantener Ocupada La Mente Cuando Piensas Demasiado En eso Y Créanme Yo soy Una Persona Que Pienso Demasiado Las Cosas Pero Eso Me Ha Ayudado Muchisimo Porque Realmente Uno Es Capaz De Decir Es Que No Aquí Pongo Mi Barrera Aquí Es Cuando Digo No A La Mente Es Ahí Es Aquí Cuando Le Digo A La Mente Si Tu Fallas Mi Cuerpo Falla Así Que No Voy A Dejar Que Falles No Voy A Dejar Que Falles Entonces He Estado Muy Ocupada Les digo Con la Universidad Y Todo Entonces Es Por eso Que He Tratado También De Mantenerme Ocupada He Tratado De Mantenerme Mi Mente Enfocada Perdón En Eso Y Pues Bueno Es Lo Que Te Distrae También El Convivir Con Familia Con Hablar Con Amigos El Salir De Pronto Yo Sé Que Ahorita No Se Puede A Lugares Donde Puedas Distraerte Aunque Sea Un Restaurante Por Ejemplo O A Dar Un Paseo Si Lo Es Muy Necesario Hazlo No Pongas Tampoco En Riesgo Tu Salud Nunca Les Aconsejaría Poner Su Salud Ni Nada Ni A Una Fiesta O Algo Porque Realmente Eso Sería Muy Irresponsable De Mi Parte Entonces No Pero Si Con Algún Amigo Que Te Quieres Reunir Dos Amigos No Lo Mucho Cuidándose Uno al Otro Y Platicando A alguien Que Le Tengas Mucha Confianza Y Y Tienes Tienes Confianza O Tú Le Tienes Confianza Habrá Muchas Personas Habrá Muchos Psicólogos Que Quieran Realmente Ayudarte Y Esas Personas Te Aseguró Que Realmente Para eso Estudieron Para Ayudarte Para eso Se Prepararon Y Lo Ideal Es Que Vayas Con Un Psicólogo Con Un Terapeuta Yo Sé Que En Ocasiones Muchas Personas Me Dicen Es Yo No Puedo Darme Ese Lujo Y Es Que Realmente Hoy En Día Yo Siento Que La Salud Mental No Debería De Ser Un Lujo Sino Una Necesidad Realmente Es Si Es Pásico Que Es Complicado En Ocasiones Volver A Educarnos A De Construir Nos O De Están Están Utilizando Ese Ese Termino Que Me Gusta Bapante Es Es Muy Acertado Siento yo Y Es Esta Es Válido Es Muy Válido Siempre Lo Dicho Es Muy Válido Cambiar De Opinidad Y Y así Mejor Porque De Eso Se Trata De Mejor Siempre En Fin Espero Que Este Video Les Haya Servido Muchísimo Espero Que Hoy En Día Se Den Cuenta Que Ustedes No Son Sus Pensamientos Que Son Capaces Que Son Capaces De Salir Adelante Hoy Yo Te Lo Digo Creo En Ti Creemos En Ti Entonces Me Da Mucho Gusto Que Me Estén Apoyando Demasiado Con Este Tema Ya Saben Que Todos Estos Temas Los Voy A Estar Leyendo También Si Me Quieren Seguir En Instagram Se Los Dejar Acabajo Porque Es Ahí Donde Interactu Más La Verdad Voy A Dejar Aquí Abajo El Link Del Video De El Que Se Me Hizo La Más Hacer Toda Estuve Viendo Muchos Videos Y Muchas Paginas Pero Siento Que Es Algo Que Lo Pueden Entender Muy Bien Aparte De Que Es Un Experto Espero Que Bye